Bueno, completaste un poco tu experiencia con U-Test, ¿no? Sí. ¿Qué es esto de U-Test y cómo se te ocurrió empezar ahí? Tuve una etapa, cuando llevaba algunos meses, unos 6, 7 meses ahí trabajando en testing, empecé a entrar en crisis, de que no sabía si realmente me estaba gustando lo que hacía o no, porque, bueno, realmente cuando sos junior y estás empezando en eso, prácticamente lo único que haces es ejecutar casos de pruebas, y más si estabas en un proyecto que no era metodología ágil, prácticamente que trabajaba solo, o sea, tenía mis supervisores y mis casos de prueba, y a veces ponía que ni conocías a los desarrolladores y demás, incluso eran de otra empresa. Entonces, como que en ese momento no estaba muy seguro de si me estaba gustando, y ahí fue que me empecé a mover un poco a ver qué más había en esto del testing. Y, bueno, empecé a, por ejemplo, asistir a eventos, ahí fue la primera vez que fui al testing U-Test y descubrí que había un montón de cosas más, y también por ese mismo momento fue cuando dije, bueno, a ver, realmente no recuerdo cómo fue que lo encontré. Ah, sí, me acabo de acordar. Estaba haciendo un curso de testing de videojuegos en Platzi, que es una plataforma de cursos online bastante conocida, y en ese momento el único curso de testing que había era de videojuegos, y, nada, lo hice, y cuando llegaba al final te presentaban esta plataforma, que ahí vos podías ir haciendo experiencias, no sé qué. Y, bueno, ahí me registré y empecé a ver que había como esa posibilidad de trabajar con otro tipo de aplicaciones, y de repente aplicaciones muy conocidas que capaz que vos y yo utilizamos en el día a día, y que de repente de otra forma no sería posible trabajar con esas empresas, o al menos no tan fácil. Y, además de eso, también generaba un ingreso extra, ¿no? Que era algo que en ese momento me servía bastante, porque, bueno, yo todavía estaba estudiando, trabajaba part-time, así que tener algo extra siempre viene bien, ¿no? Y ese ingreso servía para vivir, o es como, acá decimos una changa. No, 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 en ese momento era como una changa, porque tampoco, bueno, sigue siendo, ¿no? Pero tampoco nunca le dediqué demasiado tiempo, ¿no? Le dedicaba, tipo, no sé, ponerle dos horas por semana, tres horas, cuando mucho, algún fin de semana, un poco más. Pero no, nunca le dediqué full time, digamos, nunca. Más de ese tiempo. O sea, sé que hay gente que vive completamente de eso, pero obviamente que le dedican a eso. O sea, si creías que alguien que pudiera dedicarse full time a eso, ¿tendría un sueldo como para vivir? Yo creo que sí. De hecho, hay personas de Argentina que, bueno, ya trabajan hace años con U-Test y obviamente que viven de eso. Pero no, personalmente no conozco, no los conozco, pero sé que hay casos de eso. ¿Y te parece una buena forma para que se ingrese o se inserte alguien que está intentando iniciarse en testing? ¿O es muy importante este acompañamiento que vos tuviste, por ejemplo, el gerente de testing, para poder empezar? Sí, para mí, o sea, es una buena forma, pero no se pueden quedar solamente con eso. Obviamente que es muy distinto a un trabajo real, digamos. No real, pero digo, en una empresa, como parte de un equipo, el trabajo en testing implica muchísimas más cosas que simplemente salir a la cacería de bugs, como quien dice, y que te pagan por eso. O sea, obviamente que hay muchas más cosas que el estar inserto en un equipo te van a ayudar. Pero te sirve como para ir agarrando esa, por ejemplo, para ver si te gusta explorar una aplicación, por ejemplo, y encontrar bugs y reportarlos. Una de las cosas que me sirvió mucho y que yo en ese momento creo que ya he empezado a hacer el curso de testing, esa empresa es como muy estricta con los reportes de bugs, seguir la estructura que debe tener un bug, ¿no? Entonces, si vos no seguís esa estructura, te la rechazan. Y bueno, yo en ese momento, ahí me sirvió pila para eso, para interiorizar, digamos, cómo reportar, cómo hacer un buen reporte de bugs, que en ese momento de repente, capaz que lo tenía, medio más o menos copiaba lo que hacían mis compañeros, o lo hacía porque los demás lo hacían así, pero no sabía o no tenía tan claro cómo tenían que hacer esas cosas.